Bienvenido. El planeta Tierra está lleno de encantos y lugares hermosos, lugares que nos dejan sorprendidos la primera vez que los vemos, pareciera que no son de este planeta, por eso hoy te traigo 12 increíbles lugares que no creerás que existen. Empecemos. 12. Montañas de arcoiris en Zangie, China. Este espectáculo de colores aleatorios en los estratos se fue formando por los sucesivos depósitos de minerales de diversa pigmentación en las capas rocosas. Algunos millones de años después, la colisión indo-australiana y la placa tectónica de Eurasia se encargaron de provocar las ondulaciones en el relieve que dieron como resultado este impresionante y surrealista paisaje. 11. El lago de burbujas congeladas, en Alberta, Canadá. Ubicado al norte del río Saskatchewan, este lugar se ha hecho muy famoso entre los fotógrafos por su singular belleza. Lo que provoca estas burbujas es el gas metano producido por las plantas al fondo del lago, que al subir a la superficie se congelan en el camino, lo más curioso es que si pudieras prenderles fuego provocarías una explosión. 10. La gran fuente prismática de Yellowstone, Estados Unidos. Es el manantial de aguas termales más grande de Estados Unidos y el tercero en el mundo, los hermosos colores de este manantial se deben a las bacterias que en el habitan. Todo este manantial tiene unas dimensiones de unos 80 metros de largo por 90 de ancho y tiene una profundidad de alrededor de 50 metros. 9. La puerta del infierno, en el cráter de Darbaza, Turkmenistán. Tiene 50 metros de diámetro y está en llamas desde la década de 1970. Cuando un grupo de geólogos estudiaron la zona se dieron cuenta que emitía gas, y que este podría matar a los seres vivos de la zona por lo que decidieron prenderle fuego pensando que dentro de pocos días se apagaría, pero no fue así ya que hasta el día de hoy sigue ardiendo. 8. La cueva de Naica, México. Fue descubierta por unos obreros en el año 2000, en el interior nos encontramos con cristales de selenita de hasta 11 metros de largo por uno de ancho, que se entrecruzan desde el suelo hasta el techo con un brillo blanquecino. Pero no todo es belleza aquí dentro, ya que su temperatura de 50 grados centígrados y un 99% de humedad hacen que estar allí sea un verdadero infierno. 7. Piscinas en el volcán Dalyol, en Etiopía. Debajo de una capa muy gruesa yace el volcán Dalyol, que empuja hacia arriba agua caliente cargada de azufre y potasio que se depositan en la superficie, creando estos maravillosos colores. 6. La cueva de Sun Shot, en Vietnam. Su nombre significa cueva sorprendente. Es un sistema de cavernas de 30 metros de alto donde encontrarás piscinas naturales, un silencio sepulcral y una altísima humedad, está llena de formaciones rocosas inusuales, que se destacan por luces de colores. 5. Los Baobabs de Madagascar. Se le conoce también por boa, árbol botella y pan del mono. Alcanzan un tamaño de 5 a 30 metros y su tronco sobrepasa los 3 metros. Una propiedad que lo distingue es que tienen capacidad para almacenar 120 mililitros de agua. El tronco de los Baobabs es tan grande que muchas veces se le emplea como graneros, bares, entre otros usos. 4. Las montañas voladoras de Wanshan, China. Estas increíbles formaciones naturales se extienden a lo largo de 154 kilómetros, es producto de la erosión de miles de años, que nos dejó con estos increíbles paisajes, que incluso hicieron creer a los chinos que aquí era donde vivían sus dioses. También se sabe que James Cameron se inspiró en este lugar para crear las islas flotantes de la película Avatar. 3. Los estanques de Pamukkale, Turquía. Son una de las maravillas del mundo natural. Su nombre significa fortaleza de algodón y la leyenda dice que fue aquí donde los titanes esparcieron su cosecha de algodón para dejarla secar. Hoy en día los turistas no pueden escalar el Pamukkale, pero todavía se puede nadar en los estanques de agua blanca y caliente de los hoteles cercanos. 2. La cueva de Fingal, en Escocia. Está ubicada en una pequeña isla de un kilómetro de largo y 500 metros de ancho. Las lluvias sin fin y las olas hicieron todo el sistema de cuevas, que destacan por sus columnas de basalto natural, en forma extremadamente rectangular. La mayoría de las columnas tienen una forma de hexahedro, pero hay unas triangulares y octahedricas. Esta forma inusual la ganaron a través del largo proceso de cristalización de la lava volcánica. Esta isla es única en el mundo, casi todo en Socotra, ha evolucionado a la medida de la isla, las condiciones geográficas de sequía y calor, sumadas a la situación de aislamiento generaron un ambiente y biodiversidad única en el mundo, con especies de árboles y animales que no encontraremos en ningún otro lugar del planeta. Gracias por ver el vídeo, espero les haya gustado, si fue así, por favor comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y suscríbete, nos vemos en una nueva ocasión. Adiós.